Hola, mi nombre es Leandro Porollan, vivo en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, y con mis compañeros nos adherimos al Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural. Hola, mi nombre es Ángeles Fredes y soy oriunda del Este de la provincia de Mendoza. Hola, me llamo Ángel Ortiz, soy originario del planeta Tierra y este tema de mi autoría se llama La Hirosa. Uno, tres, cuatro... ... 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